¡Breaking Zone! Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Ese es el final que estaba buscando! ¡Tengo que intentarlo! ¿Quieren ver? ¡Sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, awesome! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes creer, Lulú? ¡Esa idea fue tuya! ¡Y sea Steel Awesome aún más increíble! ¡Esa fue una gran aprobación! ¡Increíble! ¡Así que Lulú es lo mejor que ha visto! Gracias por traerlo hasta aquí. ¡Ajú! Una motocicleta no es nada sin su tripulación. Y parece que tú eres una motocicleta increíble. ¡Insignios oficiales de la tripulación de Steel Awesome! ¡Los veo luego! ¡Es el mejor día de todos! ¡Que se me haya pinchado un neumático es la mejor cosa que me pudo haber pasado! ¡Oh! Quizá ya es momento de repararlo. ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos, Ricky! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¿Salto hacia atrás y correr? ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ricky! ¡Hola! ¡Aquí está Ricky! ¡Y la esfera para motocicletas! Teníamos que traerla hasta aquí tarde o temprano, ¿no? Supongo que hice eso por ustedes. Bueno, eso es genial, Ricky, pero aún no estamos listos. Aún necesitamos que tú y DJ terminen el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¡Au! Te diré cuál es. Deben aplastar esa gran pila de arena alrededor del lote con estos tubos enormes de aquí. ¡Es un gran trabajo! Podría tomarles todo el día. ¡Tenemos una mejor idea! Lamento no haberte ayudado antes, DJ, pero ahora hacemos un trabajo zultástico. ¡Mira! 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 ¡Niños listos! Me hubiera gustado pensar en eso antes. ¡Muy bien! El terreno está listo. Pongamos esto en su lugar. ¡A terminar el trabajo! Bien. A esto le llamo un buen día de trabajo, DJ. ¿Por qué no das una vuelta? Creo que es una vuelta para dos motocicletas. ¡Rum! ¡Yupi! ¡A rodar! ¡Sí! ¡Oye! ¿Para qué es ese botón? No lo toques. No lo toques, Luke. ¡No, no, no! ¡Pero hay muchos botones! ¡No! No puedo tomar una foto con la cámara de zoom. ¡Está muy oscuro! Voy a usar mi visor zoom y el detector de sonido. Sí, puedo arreglarlo. Es lo que debo hacer. Casi termina, DJ, con el motor de la puerta. Ahora voy a jalar esta manija y abriré la puerta. ¡Oh, sí! ¡Oficial Bunker! ¡Lo estamos rescatando! ¡No escuche a Muffler Kronk! ¡No importa lo que diga! ¡No lo haga! ¿Muffler Kronk? Lo escuché hablando con usted dentro de la cochera. ¡Va a ser! ¡Uy, que no controla esas mentes! ¡Hola! ¿Ah? ¿Bleep? No hay ningún Muffler Kronk aquí, Ricky. Solo es una confusión. ¿Cierto, Bleep? Gracias por sacarme, Oficial Bunker. Pensé que estaría ahí todo el día. Pero, en primer lugar, ¿qué estabas haciendo ahí? Me equivoqué de dirección para entregar la pizza. ¡Código cero! ¡Todo está bien! Signo mal colocado. Si hubiera estado derecho, no hubiera terminado en este desastre. ¡Fórmense! ¡Felicidades, asistentes de la Justicia! ¡Estoy impresionado! ¡Siguieron todas mis reglas! ¡Sí! 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 ¿Estás bien, Ricky? ¡Tut! ¿Viste eso? ¿No es perfecta? ¡Va a ser la mejor cometa de tu clase! Supongo. No te preocupes. No está demasiado rota. ¡Podemos arreglarla! ¿No, amigos? ¡Claro! No se preocupen. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres la cometa? Nunca quise esa cometa. Quería mi cometa. Pero esta es mejor. Ni siquiera es una cometa. No escucharon nada de lo que dije. Ni siquiera mi color favorito. Nada como el rosa para TUT. ¡Oigan, amigos! Tenemos una cometa que arreglar. Sí, ya sabemos. No, esa cometa no. ¡La cometa de TUT! Dijiste que querías que fuera rosa. ¿Qué más? Y tiene una cola y vuela muy bien. La diseñé yo misma. Pero mi hermano mayor y sus amigos me ayudaron a construirla. Ahora les mostraré cómo funciona. Retrocedan, por favor. ¡Sí! ¡Guau! ¡Mucho mejor que la de Steel Awesome! No necesito a Steel Awesome. Ya tengo a mi héroe. ¡Mi hermana mayor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está, papá! ¡Justo como lo pediste! ¿Qué está pasando, Loop? Te dije que no abrieras la caja. Tráela directo hacia mí. Y no te detengas a divertirte. ¡Lo sé! ¡En serio lo intenté! Él no solo lo intentó, señor Jupla. Él hizo todo eso. La caja se cayó y se abrió por accidente. Loop solo saltó en ella para traerla de regreso. Él no se divirtió para nada. Bueno, tal vez un poco. Ah, supongo que no es como lo que pensé. Buen trabajo, hijo. ¿En serio? Sí, estoy orgulloso de ti. Suena a que te comprometiste con el trabajo hasta terminarlo. ¡Lo hice! ¡En serio lo hice! Y el paquete sigue en una sola pieza. Así que aún puedo entregárselo a su dueño legítimo. ¡Adiós, estizador Pro! ¡Aquí vamos! ¡Entregado! Se suponía que era para tu cumpleaños la próxima semana. Pero, como ya lo abriste... ¡Oh, no puede ser! Ahora puedes volar todo lo que quieras. Tal vez quieran retroceder un poco. ¡Estoy a punto de lupear esta cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estaba lupeándolo! ¡Aún no lo lupeo! ¡Está bien! ¡Dame el control remoto! ¡Deja que la experta conduzca! ¡Miki! ¡Yo lo descubrí! ¡Soy muy lista! Bueno, tengo la rampa. Supongo que soy el que debe usarla para bajarlo. ¡Oh! Sin entrenamiento solo vas a rebotar por todos lados. ¡Oiga! ¡Ya lo descubrimos a la mala! ¡Ya sé! ¡Pero creo que tengo una idea! ¡Quiero ver! ¡Pero la verdad no quiero ver! ¡Las dos cosas! Ricky, ¿estás seguro de esto? Dale una oportunidad, Hank. ¿Estás listo, Ricky? ¡Listo, mamá! ¡No está lo suficientemente alta! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡La empujaré más arriba! ¡Ay, no! ¡Más lento! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Sí! ¡Ahora puedes bajar, papá! ¡Hanks Zoom! ¡Listo para el rescate! ¡Eso fue! Ahora los bajaremos a ti ya, Sargento Teddy. ¡Buster! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí tienes tu balón! ¡Wow! ¡Scoutjo y DJ deben traer tu balón muy pronto! ¡Ese es mi hijo! ¡De tal palo, tal astilla! Algún día va a ser una gran motocicleta de rescate. Lamento lo de tu rampa de rescate, Ricky. No creo que estén hechas para motocicletas tan grandes. Está bien... ¿Puedes ayudarme a comer 500 cajas de cereal? ¡Espero que tengas hambre! ¡No está funcionando! ¿Estás seguro de que es él? Porque pensé que el cuatriciclo era... más hábil. Él solo está fingiendo para que no sepamos que él es el cuatriciclo. Es un poco más... ¡Oh, oh! Eso pasa algunas veces. Estás a punto de caer. ¡Ayuda! ¿Mamá? ¡Es maravilloso! ¡Qué increíble! ¡Oh! ¡Tengo que tener uno de esos! ¡Mamá, no puedo creerlo! ¡Qué lástima que nunca pensaron en probarme la mochila! Nosotros... ¡Nunca! ¡Tú eres mi mamá! Y ella también es mucho más que eso. ¡Ahora me doy cuenta! Pensé que Maxwell tenía mi mochila en un lugar seguro. ¿Qué tal si se la devolvemos? Supongo que nunca lo sabré. Ya casi terminas. Solo necesitas ir... Está cruzando el pueblo. Y no creo que las autopistas funcionen ahora. ¿Fuera de la autopista? Es el camino más rápido. Eres una motocicleta de motocross, Blipp. Puedes hacerlo mientras duermes. Recuerda lo que te dijo tu padre. Deja que los neumáticos vuelen y que las pistas se balancen solas. ¡Lindas pizzas! ¡Buenas pizzas! No hay motivo para que se caigan. ¡Oh! 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 ¡Las tengo! Espera. ¡No! Entre más veces lo hagas, mejor serás. ¡Tú puedes, Blipp! ¡Lo estoy logrando! ¡Puedes verme, Ricky! ¡Lo estoy haciendo! ¡Yee-ha! ¡Sí! ¡Ja! ¡Hasta que llegan, amigos! ¡Adivinen quién rompió el récord! ¡Zoom plástico! ¿Qué les parece? ¿En serio lo hiciste, Blipp? ¡Un nuevo récord de entrega de pizzas! ¡Oh! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Te tal palo, tal astilla! Bueno, tome un poco de ayuda de mis amigos motociclistas. ¿No podrían haber tomado otra foto? ¡Oh! ¡Esta es mi pose para las fotos! ¡Oh! ¡Bueno trabajo! ¿Puedes mover las barricadas? ¡Con estos neumáticos puedo mover lo que sea! Ahora, ¿si solo pudiera ir todo recto? ¡Lupio tiene cubierto! ¡Lo hice! ¡Sí! Creo que me he derrapado lo suficiente. ¿Qué tal si me ayudan a parar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver qué tan increíbles son sus nuevos neumáticos. Amigos motociclistas, ¡a rodar! ¡Perfecto! ¡Ahora todos frenen! ¡Eso es! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Gracias, amigos! No sé qué hubiera hecho sin ustedes. ¿Para qué son los motoamigos? ¡Ricky! ¡Ahí estás! Pensé que te habías perdido. ¡Ahora estoy listo para mi cita! Un nuevo par de neumáticos, listo para instalarse, cuidadosamente. ¡Vamos, Ricky! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hagan espacio para Ricky Zoom! Ni siquiera sabía que le tenía miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Miedo! ¡No puedo! ¡Estamos aquí para ayudarte, Toot! ¡Y tal vez sí tengamos pizza! ¡Loop! ¿Qué? ¡Estamos en el restaurante de pizzas! ¡No puedo hacerlo! ¡Si puedes, Toot! Con este control, quiero decir, con tu hermano mayor aquí para ayudarte, puedes hacer lo que sea. ¡Gira tus ruedas! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡Toot! ¡No tiembles en esos ingredientes! ¿Estás bien? Eso creo. ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Más lento, Toot! ¡Bien! ¡Bien salto! ¡Bien salto! ¡Bien salto! ¡Bien salto, niña! Lo lograste, Toot. Gracias, Ricky. No debía haberte engañado. ¡Espera! ¿Así que el control remoto no funcionó? Toot solo quería jugar con nosotros. Y debía haberla dejado. ¡Eres genial después de todo! ¡Es increíble! ¿Viste cómo se estaba moviendo? ¡Sí! ¡Eso es genialidad extrema! ¡Pudo haber sido más increíble aún si hubiéramos tenido pizza! ¡Esto es genial! ¡Puedes jugar con nosotros todas las veces que quieras, Toot! ¡Toot come pizza! ¡Comiendo pizza! Probablemente ese es Blip. Ese chico no se despega de su viejo. Espero haberlos ayudado. Nos vemos en casa, chicos. ¡Está bien! ¡De regreso a mis tareas! ¡Cuidado! ¡Hay un bache! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Papá! Ya se fueron. ¡Puedes hacerlo, Ricky! ¿Yo? ¡Tú eres una! ¡Monta secreta de rescate! ¡Claro que sí! ¡Tengo que ayudar si puedo hacerlo! ¡Ricky, al rescate! ¡Ganchos! ¡Al rescate! ¡Espera! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡No me grabes a mí! ¡Graba a Ricky! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Gracias, Toot! ¡Qué buen material! ¡Él es realmente asombroso! ¡Aquí vamos! ¡Otra vez! ¡Gracias, Ricky! ¡Oye, Toot! ¿Quieres terminar la película conmigo? ¡Ya sabes qué decir! ¡Wilford es un lugar genial por muchas razones! ¡Pero lo que lo hace especial son quienes viven ahí! ¡Los amigos! ¡Y la familia! ¡Esperen! ¡Aquí tenemos más... ¡Efectos especiales! ¡Es hora de hacer zoom en serio! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Sujétate! ¡Gracias! ¡Apresúrate, Ricky! ¡Apresúrate, Ricky! ¡Detengo, Toot! ¡Aquí vamos! ¡Sujítate! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es lo que se hace! ¡Bien he hecho Steel Awesome! ¡Eres el mejor, Ricky! ¡Increíble! 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 Steel Awesome lo hizo. ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Oh! 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 Ricky, tu actuación fue tan valiente como las mejores escenas de rescate de Steel Awesome. y también fue muy divertida como es que me sigue pasando esto gracias a todos la próxima vez que estén en problemas sólo llamen a chi yo no eso fue muy divertido fue el mejor estilo de todos puedes decirme cómo tambalearme así lo siento tú el tambaleo está haciendo difícil el viaje no es divertido en serio tienes que ir a arreglarla pudo quedarme así hasta mañana voy a seguir estafariando hasta entonces los tengo con esto reduciré tu velocidad ricky estás listo gracias papá oficial búnker oficial estoy feliz de alcanzarte no intentes frenar aún no reparo tus frenos gracias maxwell pero tenemos un código cero situación bajo control gracias a un rescate seguro por parte de hansom bueno recibí un poco de ayuda señor su me enseña a hacer esos giros en una toda velocidad como ganaste todo ese peso así tableta y esto es increíble esto es increíble funcionó después de todo si eres un poco como estilo osom a dicho creo que voy a cambiar mi proyecto creo que tengo un modelo a seguir aún mejor estilo osom es un superhéroe y es genial pero he decidido que mi modelo a seguir es un héroe de verdad mi padre es rápido y fuerte y siempre puedo contar con él él siempre ayuda a las personas lo que tengo que hacer para hacer como él es ayudar a las personas que lo necesiten voy a hacer esto todos los días espera ya no vas a usar estilo osom ya no voy a necesitar esto el neumático de maxwell está atascado en este momento y a pasó a y ¡Hora de bajar, Maxwell! ¡Gracias! ¡Gancho al rescate! ¡Loop, empuja a Maxwell hacia adelante! ¡Skudio, DJ, ayúdenos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Lo lograron? ¿Me rescataron? Creo que puedes bajar por aquí, Maxwell. ¡Riquiatud! ¡Lo tenemos! ¡Cambio! ¡Copiado! ¡Barrón! ¡Bien hecho, Ricky! No podría haberlo hecho sin ti, hermanita. ¡Oye! ¡Es verdad! ¡No podrías! ¡Guau! ¡Barrón! ¡Bien hecho, yo! ¡Tut! ¿Nos llamaste? ¿Está todo bien, niños? ¡Tut! ¡Zum! ¡Reportando! ¡Despejado! ¡Woohoo! ¡Zum! ¡Tástico! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ellos siguen moviéndose demasiado! ¡Ah! ¡Motocicleta de rescate! ¡Creo que ellos están comiendo la red! ¿Ah? ¡No hay manera! ¡Los amigos motociclistas siempre logran su rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Poiner listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, ¡vamos! ¡Revisión de velocidad! ¡Vamos! ¡Ricky al rescate! ¡Guau! ¡Qué buen trabajo, Rikki! ¡Sí! ¡En serio salvaste el día! ¡No fui solo yo! ¡Fuimos todos! ¡Somos un equipo! ¡Ajá! Bien. Ellos ya no están en mi modo automático. Deberán de escucharme. ¡Hurra! Um, ¿así que podríamos ganar nuestras placas de rescate otra vez, como equipo? Ay, lo siento, Ricky. No. Porque ustedes ya se la ganaron. Todos ustedes. Ahora, ¿quién quiere su placa? ¡Trabajaron en equipo! ¡Guau! ¡Sí! ¡La placa de rescate! ¡Blip! ¡Detente! ¡Ya terminó! ¡Breaking Zone! Ya casi terminas. Solo necesitas ir... Está cruzando el pueblo. Y no creo que las autopistas funcionen ahora. ¿Fuera de la autopista? ¡Es el camino más rápido! Eres una motocicleta de motocross, Blip. ¡Puedes hacerlo mientras duermes! Recuerda lo que te dijo tu padre. Deja que los neumáticos vuelen y que las pistas se balancen solas. Ah, ay, ¡ah! LENTAS PIZzas... ¡BUENAS PIZAS! ¡No hay motivo para que se caigan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Las tengo! ¡Espera! ¡No! ¡Entre más veces lo hagas, mejor serás! ¡Tú puedes, Blitz! ¡Lo estoy logrando! ¿Puedes verme, Ricky? ¡Lo estoy haciendo! ¡Yee-haw! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hasta que llegan, amigos! ¡Adivinen quién rompió el récord! ¡Subtástico! ¿Qué les parece? ¡En serio lo hiciste, Bleep! ¡Un nuevo récord de entrega de pizzas! ¡Oh, sabía que podías hacerlo! ¡Te tal palo, tal astilla! Bueno, tome un poco de ayuda de mis amigos motociclistas. ¿No podrían haber tomado otra foto? ¡Oh! ¡Esta es mi pose para las fotos! ¡Oh! UE-eshaw! Buen trabajo,周辺! ¿Puedes mover las barricadas? ¡Con estos neumáticos puedo mover lo que sea! Ahora, si solo pudiera ir todo recto... ¡Lo que tiene cubierto! ¡Lo hice! Creo que me he derrapado lo suficiente. ¿Qué tal si me ayudan a parar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver qué tan increíbles son sus nuevos neumáticos. Amigos motociclistas, ¡a rodar! ¡Perfecto! ¡Ahora todos frenen! ¡Eso es! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Gracias, amigos! ¡No sé qué hubiera hecho sin ustedes! ¿Para qué son los moto amigos? ¡Ricky! ¡Ahí estás! ¡Pensé que te habías perdido! ¡Ahora estoy listo para mi cita! ¿Un nuevo par de neumáticos? ¡Listo para instalarse cuidadosamente! ¡Vamos, Ricky! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hagan espacio para Ricky Zoom! ¡Tú has podido! ¡No sé siquiera lo sabía que le tenía miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y-ju-ju-ju-ju! ¡Je, ja, ja, ja! ¡Miedo! ¡No puedo! ¡Estamos aquí para ayudarte, Toot! ¿Y tal vez sí tengamos pizza? ¡Loop! ¿Qué? ¡Estamos en el restaurante de pizzas! ¡No puedo hacerlo! ¡Si puedes, Toot! Con este control, quiero decir, con tu hermano mayor aquí para ayudarte, puedes hacer lo que sea. ¡Gira tus ruedas! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡Toot! ¡No tiembles en esos ingredientes! ¿Estás bien? Eso creo. ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Más lento, Toot! ¡Viento! 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 ¡Viento, niña! Lo lograste, Toot. Gracias, Ricky. No debía haberte engañado. ¡Espera! ¿Así que el control remoto no funcionó? Toot solo quería jugar con nosotros y debía haberla dejado. ¡Ja! ¡Eres genial después de todo! ¡Es increíble! ¿Viste cómo se estaba moviendo? ¡Sí! ¡Eso es genialidad extrema! ¡Pudo haber sido más increíble aún si hubiéramos tenido pizza! ¡Esto es genial! ¡Puedes jugar con nosotros todas las veces que quieras, Toot! ¡Toot! ¡Come pizza! ¡Comiendo pizza! Probablemente ese es Blip. Ese chico no se despega de su viejo. Espero haberlos ayudado. Nos vemos en casa, chicos. Está bien. ¡De regreso a mis tareas! ¡Cuidado! ¡Hay un bache! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya se fueron! ¡Puedes hacerlo, Ricky! ¿Yo? ¡Tú eres una! ¡Monta secreta de rescate! ¡Claro que sí! ¡Tengo que ayudar si puedo hacerlo! ¡Ricky, al rescate! ¡Gancho! ¡Al rescate! ¡Espera! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡No me grabes a mí! ¡Graba a Ricky! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Gracias, Toot! ¡Qué buen material! ¡Él es realmente asombroso! ¡Aquí vamos! ¡Otra vez! ¡Gracias, Ricky! ¡Oye, Toot! ¿Quieres terminar la película conmigo? ¡Ya sabes qué decir! ¡Wilford es un lugar genial por muchas razones! ¡Pero lo que lo hace especial son quienes viven ahí! ¡Los amigos! ¡Y la familia! ¡Esperen! ¡Aquí tenemos más... ¡Efectos especiales! ¡Es hora de hacer zoom en serio! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Sujétate! ¡Apresónate, Ricky! ¡Apresónate, Ricky! ¡Te tengo, Toot! ¡Aquí vamos! ¡Sujítate! ¡Eres el mejor, Ricky! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Steel Awesome lo hizo! Ricky, tu actuación fue tan valiente como las mejores escenas de rescate de Steel Awesome. ¡Y también fue muy divertida! ¡Bien hecho, Ricky! ¿Cómo es que me sigue pasando esto? ¡Gracias a todos! ¡Lo logramos! La próxima vez que estén en problemas, solo llamen a Chillonoso. ¡Bien hecho, Ricky! ¡Eso fue muy divertido! ¡Fue el mejor Steel Fest de todos! ¿Puedes decirme cómo tambalearme así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento, Tooth. ¿El tambaleo está haciendo difícil el viaje? ¡No! ¡Es divertido! ¿En serio tienes que ir a arreglarla? ¡Ja, ja, ja! Puedo quedarme así hasta mañana. Voy a seguir tambaleándome hasta entonces. Los tengo. Con esto reduciré tu velocidad, Ricky. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Gracias, papá! ¡Oficial Bunker! ¡Cuidado! ¡Mascadas! ¡Oficial! ¡Estoy feliz de alcanzarte! ¡No intentes frenar! ¡Aún no reparo tus frenos! Gracias, Maxwell. Pero tenemos un código cero. Situación bajo control. Gracias a un rescate seguro por parte de Hang Zoom. Bueno, recibí un poco de ayuda. Señor Zoom, ¿me enseñas a hacer esos giros en U a toda velocidad? ¿Cómo ganaste todo ese peso así? ¿Tableta? ¿Di? ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Funcionó! Después de todo, si eres un poco como Steel Awesome. De hecho, creo que voy a cambiar mi proyecto. Creo que tengo un modelo a seguir aún mejor. Steel Awesome es un superhéroe. Y es genial. Pero he decidido que mi modelo a seguir es un héroe de verdad. ¡Muy bien, Ricky! ¡Asombroso! Mi padre es rápido y fuerte. Y siempre puedo contar con él. Él siempre ayuda a las personas. Lo que tengo que hacer para ser como él es ayudar a las personas que lo necesiten. Voy a hacer esto todos los días. Espera. Ya no vas a usar a Steel Awesome. Ya no voy a necesitar esto. ¡Zoom-tástico! ¡Ah! ¡No! ¡Ellos siguen moviéndose demasiado! ¡Ah! ¡Motocicleta de rescate! Creo que ellos están comiendo la red. No hay manera. Los amigos motociclistas siempre logran su rescate. ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Ricky al rescate! ¡Guau! ¡Qué buen trabajo, Ricky! Sí. En serio salvaste el día. No fui solo yo. Fuimos todos. Somos un equipo. ¡Ajá! Bien. Ellos ya no están en mi modo automático. Deberán de escucharme. ¡Hurra! Ah, así que... ¿Podríamos ganar nuestras placas de rescate otra vez? ¿Como equipo? Ay, lo siento, Ricky. No. Porque ustedes ya se la ganaron. Todos ustedes. Ahora, ¿quién quiere su placa? Trabajaron en equipo. ¡Gracias! 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 ¡La placa de rescate! ¡Bleep! ¡Detente! ¡Ya terminó! Sí. ¡Eso es! ¡Ese es el final que estaba buscando! ¡Tengo que intentarlo! ¿Quieren ver? ¡Sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí, muy awesome! ¡Anawa! ¿Puedes creer? Lulú, esa idea fue tuya. ¡Y sea este awesome aún más increíble! ¡Esa fue una gran acrobacia! ¡Increíble! ¡Así que Lulú es lo mejor que ha visto! Gracias por traerlo hasta aquí. Una motocicleta no es nada sin su tripulación. Y parece que tú eres una motocicleta increíble. ¡Insignios oficiales de la tripulación de Steel Awesome! ¡Los veo luego! ¡Es el mejor día de todos! ¡Que se me haya pinchado un neumático es la mejor cosa que me pudo haber pasado! Quizá ya es momento de repararlo. ¿No es cierto? ¡Sí, sí, sí! La situación es menos feliz. ¡Sí, sí, sí! Amigos motociclistas, ¡vamos! ¡D.J., ayudemos! Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Sí! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Saltos hacia atrás y corre! ¿Saltos hacia atrás y correr? ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ricky! ¡Hola! ¡Aquí está Ricky! ¡Y la esfera para motocicletas! Ah, teníamos que traerla hasta aquí tarde o temprano, ¿no? Supongo que hice eso por ustedes. Bueno, eso es genial, Ricky, pero aún no estamos listos. Aún necesitamos que tú y DJ terminen el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¡Oh! Te diré cuál es. Deben aplastar esa gran pila de arena alrededor del lote con estos tubos enormes de aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Es un gran trabajo! Podría tomarles todo el día. ¡Tenemos una mejor idea! Lamento no haberte ayudado antes, DJ, pero ahora hacemos un trabajo zultástico. ¡Niños listos! Me hubiera gustado pensar en eso antes. Muy bien. El terreno está listo. Pongamos esto en su lugar. ¡A terminar el trabajo! ¡Bien! A esto le llamo un buen día de trabajo, DJ. ¿Por qué no das una vuelta? Creo que es una vuelta para dos motocicletas. ¡Rum! ¡Yupi! ¡A rodar! ¡Sí! ¡Oye! ¿Para qué es ese botón? ¡Ah, ah! No lo toques. No lo toques, Luke. No, no, no. ¡Pero hay muchos botones! ¡No! No puedo tomar una foto con la cámara de zoom. ¡Está muy oscuro! ¡Oh, voy a usar mi visor zoom y el detector de sonido. Sí, puedo arreglarlo. Es lo que debo hacer. Casi termina, DJ, con el motor de la puerta. Ahora voy a jalar esta manija y abriré la puerta. ¡Oh, sí! ¡Oficial Bunker! ¡Lo estamos rescatando! ¡No escuche a Muffler Kronk! ¡No importa lo que diga! ¡No lo haga! ¿Muffler Kronk? ¡Lo escuché hablando con usted dentro de la cochera! ¡Pasé! ¡Uy, que no controle sus mentes! ¡Hola! ¿Ah? ¿Bleep? No hay ningún Muffler Kronk aquí, Ricky. Solo es una confusión. ¿Cierto, Bleep? Gracias por sacarme, oficial Bunker. Pensé que estaría ahí todo el día. Pero, en primer lugar, ¿qué estabas haciendo ahí? Me equivoqué de dirección para entregar la pizza. ¡Código cero! ¡Todo está bien! Signo mal colocado. Si hubiera estado derecho, no hubiera terminado en este desastre. ¡Fórmense! ¡Felicidades, asistentes de la justicia! ¡Estoy impresionado! ¡Siguieron todas mis reglas! ¡Sí! Y en honor a su valentía, se han ganado sus placas como asistentes de la justicia, Junior. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Tut! ¿Viste eso? ¿No es perfecta? ¡Va a ser la mejor cometa de tu clase! ¡Supongo! No te preocupes. No está demasiado rota. Podemos arreglarla. ¿No, amigos? ¡Claro! No se preocupen. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres la cometa? Nunca quise esa cometa. Quería mi cometa. Pero esta es mejor. Ni siquiera es una cometa. No escucharon nada de lo que dije. Ni siquiera mi color favorito. Nada como el rosa para TUT. ¡Oigan, amigos! Tenemos una cometa que arreglar. Sí, ya sabemos. No, esa cometa no. La cometa de TUT. Dijiste que querías que fuera rosa. ¿Qué más? Y tiene una cola y vuela muy bien. La diseñé yo misma. Pero mi hermano mayor y sus amigos me ayudaron a construirla. Ahora les mostraré cómo funciona. Retrocedan, por favor. ¡Sí! ¡Ja! ¡Guau! ¡Mucho mejor que la de Stiloso! No necesito a Stiloso. Ya tengo a mi héroe. ¡Mi hermana mayor! ¡Aquí está, papá! ¡Justo como lo pediste! ¿Qué está pasando, Loop? Te dije que no abrieras la caja. Tráela directo hacia mí. Y no te detengas a divertirte. ¡Lo sé! ¡En serio lo intenté! Él no solo lo intentó, señor Hoopla. Él hizo todo eso. La caja se cayó y se abrió por accidente. Loop solo saltó en ella para traerla de regreso. Él no se divirtió para nada. Bueno, tal vez un poco. Ah, supongo que no es como lo que pensé. Buen trabajo, hijo. ¿En serio? Sí, estoy orgulloso de ti. Suena a que te comprometiste con el trabajo hasta terminarlo. ¡Lo hice! ¡En serio lo hice! Y el paquete sigue en una sola pieza. Así que aún puedo entregárselo a su dueño legítimo. Adiós, Eslizador Pro. ¡Aquí vamos! ¡Entregado! Se suponía que era para tu cumpleaños la próxima semana. Pero, como ya lo abriste... ¡Oh, no puede ser! Ahora puedes volar todo lo que quieras. Tal vez quieran retroceder un poco. ¡Estoy a punto de lupear esta cosa! ¡Yo estaba lupeándolo! ¡Aún no lo lupeo! Está bien. Dame el control remoto. Deja que la experta conduzca. Ricky, yo lo descubrí. Soy muy lista. Bueno, tengo la rampa. Supongo que soy el que debe usarla para bajarlo. Sin entrenamiento solo vas a rebotar por todos lados. Oiga, ya lo descubrimos a la mala. Ya sé. Pero creo que tengo una idea. ¡Quiero ver! Pero la verdad no quiero ver. ¡Las dos cosas! Ricky, ¿estás seguro de esto? Dale una oportunidad, Hank. ¿Estás listo, Ricky? Listo, mamá. No está lo suficientemente alta. Ricky, ¡al rescate! Revisión de velocidad. ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Le empujaré más arriba! ¡Ay, no! ¡Más lento! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Sí! Ahora puedes bajar, papá. ¡Hanks Zoom! ¡Listo para el rescate! ¡Eso fue! Ahora los bajaremos a ti y a Sargento Teddy. ¡Poster! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí tienes tu balón! ¡Scutio y DJ deben traer tu balón muy pronto! ¡Ese es mi hijo! ¡De tal palo, tal astilla! Algún día va a ser una gran motocicleta de rescate. Lamento lo de tu rampa de rescate, Ricky. No creo que estén hechas para motocicletas tan grandes. Está bien. ¿Puedes ayudarme a comer 500 cajas de cereal? Espero que tengas hambre. ¡El neumático de Maxwell está atascado! ¡Loop! ¿Puedes subir al pecho? ¡Fanny! ¡Loopsy, Foster! ¡Vamos! ¡D.J., construye una rampa! ¡A toda velocidad! ¡Hora de bajar, Maxwell! ¡Gracias! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Empuja a Maxwell hacia adelante! ¡Scutio! ¡DJ! ¡Ayúdenos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Lo lograron? ¿Me rescataron? Creo que puedes bajar por aquí, Maxwell. ¡Riquiatud! ¡Lo tenemos! ¡Cambio! ¡Copiado! ¡Barrum! ¡Bien hecho, Ricky! No podría haberlo hecho sin ti, hermanita. ¡Oye! ¡Es verdad! ¡No podrías! ¡Woo! ¡Barrum! ¡Bien hecho, Joe! ¡Toot! ¿Nos llamaste? ¿Está todo bien, niños? ¡Toot Zoom reportando! ¡Despejado! ¡Barrum! 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 No está funcionando. ¡Barrum! ¿Estás seguro de que es él? Porque pensé que el cuatriciclo era más hábil. Él solo está fingiendo para que no sepamos que él es el cuatriciclo. Es un poco más... ¡Oh, oh! Eso pasa algunas veces. Estás a punto de caer. ¡Ayuda! ¿Mamá? ¡Es maravilloso! ¡Qué increíble! ¡Oh, tengo que tener uno de esos! ¡Mamá! ¡No puedo creerlo! ¡Qué lástima que nunca pensaron en probarme la mochila! Nosotros nunca. ¡Tú eres mi mamá! Y ella también es mucho más que eso. ¡Ahora me doy cuenta! Pensé que Maxwell tenía mi mochila en un lugar seguro. ¿Qué tal si se la devolvemos? Supongo que nunca lo sabremos. ¡Breaking Zoom! No puedo tomar una foto con la cámara de Zoom. ¡Está muy oscuro! Voy a usar mi visor Zoom y el detector de sonido. Sí, puedo arreglarlo. Sí. Puedo arreglarlo. Es lo que debo hacer. Casi termina, DJ, con el motor de la puerta. Ahora voy a jalar esta manija y abriré la puerta. ¡Oh, sí! ¡Oficial Bunker! Lo estamos rescatando. No escuche a Muffler Cronk. No importa lo que diga. ¡No lo haga! ¿Muffler Cronk? Lo escuché hablando con usted dentro de la cochera. ¡Es él! ¡Uy, que no controle sus mentes! ¡Hola! ¿Ah? ¿Bleep? No hay ningún Muffler Cronk aquí, Ricky. Solo es una confusión. ¿Cierto, Bleep? Gracias por sacarme, Oficial Bunker. Pensé que estaría ahí todo el día. Pero, en primer lugar, ¿qué estabas haciendo ahí? Me equivoqué de dirección para entregar la pizza. ¡Código cero! ¡Todo está bien! Signo mal colocado. Si hubiera estado derecho, no hubiera terminado en este desastre. ¡Fórmense! ¡Felicidades, asistentes de la justicia! ¡Estoy impresionado! ¡Siguieron todas mis reglas! ¡Sí! Y, en honor a su valentía, se han ganado sus placas como asistentes de la justicia, Junior. ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Tut! ¿Viste eso? ¿No es perfecta? ¡Va a ser la mejor cometa de tu clase! ¡Supongo! No te preocupes. No está demasiado rota. Podemos arreglarla. ¿No, amigos? ¡Claro! No se preocupen. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres la cometa? Nunca quise esa cometa. Quería mi cometa. Pero esta es mejor. Ni siquiera es una cometa. No escucharon nada de lo que dije. Ni siquiera mi color favorito. Nada como el rosa para Toot. ¡Oigan, amigos! Tenemos una cometa que arreglar. Sí, ya sabemos. No, esa cometa no. La cometa de Toot. Dijiste que querías que fuera rosa. ¿Qué más? Y tiene una cola y vuela muy bien. La diseñé yo misma. Pero mi hermano mayor y sus amigos me ayudaron a construirla. Ahora les mostraré cómo funciona. Retrocedan, por favor. Mucho mejor que la vestí en Lawson. No necesito a Steel Lawson. Ya tengo a mi héroe. Mi hermana mayor. Aquí está, papá. Justo como lo pediste. ¿Qué está pasando, Loop? Te dije que no abrieras la caja. Tráela directo hacia mí. Y no te detengas a divertirte. Lo sé. En serio, lo intenté. Él no solo lo intentó, señor Jupla. Él hizo todo eso. La caja se cayó y se abrió por accidente. Loop solo saltó en ella para traerla de regreso. Él no se divirtió para nada. Bueno, tal vez un poco. Ah, supongo que no es como lo que pensé. Buen trabajo, hijo. ¿En serio? Sí, estoy orgulloso de ti. Suena a que te comprometiste con el trabajo hasta terminarlo. ¡Lo hice! ¡En serio lo hice! Y el paquete sigue en una sola pieza. Así que aún puedo entregárselo a su dueño legítimo. Adiós, Esguizador Pro. Aquí vamos. ¡Entregado! Se suponía que era para tu cumpleaños la próxima semana. Pero, como ya lo abriste... ¡Oh, no puede ser! Ahora puedes volar todo lo que quieras. Tal vez quieran retroceder un poco. Estoy a punto de lupear esta cosa. ¡Ay! ¡Yo estaba lupeándolo! Aún no lo lupeo. Está bien. Dame el control remoto. Deja que la experta conduzca. Mickey, yo lo descubrí. Soy muy lista. Bueno, tengo la rampa. Supongo que soy el que debe usarla para bajarlo. Oh. Sin entrenamiento solo vas a rebotar por todos lados. Oiga, ya lo descubrimos a la mala. Ya sé. Pero creo que tengo una idea. ¡Quiero ver! Pero la verdad no quiero ver. ¡Las dos cosas! Ricky, ¿estás seguro de esto? Dale una oportunidad, Hank. ¿Estás listo, Ricky? Listo, mamá. No está lo suficientemente alta. Ricky, ¡al rescate! Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! La empujaré más arriba. ¡Ay, no! Más lento. Bien hecho, Ricky. ¡Sí! Ahora puedes bajar, papá. ¡Hanks Zoom! ¡Listo para el rescate! ¡Eso fue! Ahora los bajaremos a ti y al Sargento Teddy. ¡Buster! ¡Sí! ¡Gracias! Aquí tienes tu balón. Scootio y DJ deben traer tu balón muy pronto. Ese es mi hijo. De tal palo, tal astilla. Algún día va a ser una gran motocicleta de rescate. Lamento lo de tu rampa de rescate, Ricky. No creo que estén hechas para motocicletas tan grandes. Está bien. ¿Puedes ayudarme a comer 500 cajas de cereal? Espero que tengas hambre. ¡Gracias! ¡Ah! ¡No está funcionando! ¡Ah! ¿Estás seguro de que es él? Porque pensé que el cuatriciclo era... más hábil. Él solo está fingiendo para que no sepamos que él es el cuatriciclo. Es un poco más... ¡Oh, oh! Eso pasa algunas veces. Estás a punto de caer. ¡Ayuda! ¿Mamá? ¡El maravilloso! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Oh! Tengo que tener uno de esos. ¡Mamá! ¡No puedo creerlo! ¡Qué lástima que nunca pensaron en probarme la mochila! ¡Nosotros nunca! ¡Tú eres mi mamá! Y ella también es mucho más que eso. ¡Ahora me doy cuenta! Pensé que Maxwell tenía mi mochila en un lugar seguro. ¿Qué tan si se la devolvemos? ¡Oh! Supongo que nunca me sabré. Ya casi terminas. Solo necesitas ir... Está cruzando el pueblo. Y no creo que las autopistas funcionen ahora. ¡Oh! ¿Fuera de la autopista? ¡Es el camino más rápido! Eres una motocicleta de motocross, Blipp. Puedes hacerlo mientras duermes. Recuerda lo que te dijo tu padre. Deja que los neumáticos vuelen y que las pistas se balancen solas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lindas pizzas! ¡Buenas pizzas! No hay motivo para que se caigan. ¡Oh! 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 ¡Los tengo! Espera. No. Entre más veces lo hagas, mejor serás. Tú puedes, Blipp. Lo estoy logrando. ¿Puedes verme, Ricky? ¡Lo estoy haciendo! ¡Yee-ha! ¡Sí! 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 Hasta que llegan, amigos. Adivinen quién rompió el récord. ¡Su táctico! ¿Qué les parece? ¿En serio lo hiciste, Blipp? ¡Un nuevo récord de entrega de pizzas! ¡Oh! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Te tal palo, tal astilla! Bueno, tome un poco de ayuda de mis amigos motociclistas. ¿No podrían haber tomado otra foto? Oh, este es mi pose para las fotos. ¡Oh! ¡Bien trabajo! ¿Puedes mover las barricadas? Con estos neumáticos puedo mover lo que sea. Ahora, si solo pudiera ir todo recto... ¡Loop lo tiene cubierto! ¡Lo hice! ¡Sí! Creo que me he derrapado lo suficiente. ¿Qué tal si me ayudan a parar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver qué tan increíbles son sus nuevos neumáticos. Amigos motociclistas, ¡a rodar! ¡Perfecto! ¡Ahora todos frenen! ¡Eso es! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Gracias amigos! No sé qué hubiera hecho sin ustedes. ¿Para qué son los moto amigos? ¡Ricky! ¡Ahí estás! Pensé que te habías perdido. ¡Ahora estoy listo para mi cita! ¡Un nuevo par de neumáticos listo para instalarse cuidadosamente! ¡Vamos Ricky! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hagan espacio para Ricky Zoom! ¡Hagan espacio para Ricky Zoom! ¡Ni siquiera sabía que le tenía miedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estamos aquí para ayudarte Toot! ¡Y tal vez sí tengamos pizza! ¡Loop! ¡Loop! ¡¿Qué?! ¡Estamos en el restaurante de pizzas! ¡No puedo hacerlo! ¡Si puedes Toot! ¡Con este control! ¡Quiero decir! ¡Con tu hermano mayor aquí para ir! ayudarte puedes hacer lo que sea gira tus ruedas está bien aquí vamos vamos un poco más cuidado no tienes en esos ingredientes estás bien eso creo vamos puedes hacerlo eso es sigue más lento me lo lograste tú gracias ricky no debía haberte engañado espera así que el control remoto no funcionó tú sólo quería jugar con nosotros y debía haberla dejado eres genial después de todo es increíble viste cómo se estaba moviendo sí eso es genialidad extrema pudo haber sido más increíble aún si hubiéramos tenido pizza esto es genial puedes jugar con nosotros todas las veces que quieras tú tú come pizza probablemente ese es blip ese chico no se despega de su viejo espero haberlos ayudado nos vemos en casa chicos está bien de regreso a mis tareas cuidad no hay un bache ah 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 mamá papá ya se fueron puedes hacerlo ricky yo tú eres un montón de secreto de rescate claro que sí tengo que ayudar si puedo hacerlo ricky al rescate ganchos al rescate espera voy a sacarte de ahí no me grabes a mí graba a ricky está bien lo tengo gracias tú qué buen material es realmente asombroso aquí vamos otra vez gracias ricky oye tú quieres terminar la película conmigo ya sabes qué decir no no Wilford es un lugar genial por muchas razones pero lo que lo hace especial son quienes viven ahí los amigos y la familia esperen aquí tenemos más efectos especiales es hora de hacer zoom en serio revisión de velocidad spoiler listo visor listo equipos vamos sujita te apresura te apresura te apresura apresura y ¡Eres el mejor, Ricky! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Still Awesome lo hizo! Ricky, tu actuación fue tan valiente como las mejores escenas de rescate de Still Awesome. Y también fue muy divertida. ¡Bien hecho, Ricky! ¡Oh! ¿Cómo es que me sigue pasando esto? ¡Gracias a todos! ¡Lo logramos! La próxima vez que estén en problemas, solo llamen a Chillonoso. ¡Bien hecho, Ricky! ¡Eso fue muy divertido! ¡Fue el mejor Still Fest de todos! ¿Puedes decirme cómo tambalearme así? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo siento, Tud. ¿El tambaleo está haciendo difícil el viaje? ¡No! ¡Es divertido! ¿En serio tienes que ir a arreglarla? Puedo quedarme así hasta mañana. ¡Voy a seguir tambaleándome hasta entonces! ¡Los tengo! Con esto reduciré tu velocidad, Ricky. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Gracias, papá! ¡Oficial Bunker! ¡Cuidado! ¡Mascadas! ¡Oficial! ¡Estoy feliz de alcanzarte! ¡No intentes frenar! ¡Aún no reparo tus frenos! ¡Gracias, Maxwell! ¡Pero tenemos un código cero! ¡Situación bajo control! ¡Gracias a un rescate seguro por parte de Hang Zoom! Bueno, recibí un poco de ayuda. ¡Señor Zoom! ¿Me enseñas a hacer esos giros en U a toda velocidad? ¿Cómo ganaste todo ese peso así? ¡Tableta! ¡D! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Funcionó! Después de todo, si eres un poco como Steel Awesome. De hecho, creo que voy a cambiar mi proyecto. Creo que tengo un modelo a seguir aún mejor. Steel Awesome es un superhéroe. Y es genial. Pero he decidido que mi modelo a seguir es un héroe de verdad. ¡Muy bien, Ricky! ¡Asombroso! Mi padre es rápido y fuerte. Y siempre puedo contar con él. Él siempre ayuda a las personas. Lo que tengo que hacer para ser como él es ayudar a las personas que lo necesiten. Voy a hacer esto todos los días. ¡Espera! Ya no vas a usar a Steel Awesome. Ya no voy a necesitar esto. ¡Sumtástico! ¡No! Ellos siguen moviéndose demasiado. ¡Motocicleta de rescate! Creo que ellos están comiendo la red. No hay manera. Los amigos motociclistas siempre logran su rescate. ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Ricky, al rescate! ¡Qué buen trabajo, Rikita! Sí, en serio salvaste el día. No fui solo yo. Fuimos todos. Somos un equipo. ¡Ajá! Bien. Ellos ya no están en mi modo automático. Deberán de escucharme. ¡Hurra! Así que, ¿podríamos ganar nuestras placas de rescate otra vez? ¿Como equipo? Ay, lo siento, Ricky. No. Porque ustedes ya se la ganaron. Todos ustedes. Ahora, ¿quién quiere su placa? Trabajaron en equipo. ¡Sí! ¡La placa de rescate! ¡Bleep! ¡Detente! ¡Ya terminó! Sí. ¡Eso es! Ese es el final que estaba buscando. ¡Tengo que intentarlo! ¿Quieren ver? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Steam! ¡Steam! ¡Steam Awesome! ¡Jol! ¡Uf! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jol! ¿Puedes creer, Lulu? ¡Esa idea fue tuya! Y sea Steel Awesome aún más increíble. Esa fue una gran aprobación. ¡Increíble! Así que Luz es lo mejor que ha visto. Gracias por traerlo hasta aquí. ¡Ajú! Una motocicleta no es nada sin su tripulación. Y parece que tú eres una motocicleta increíble. ¡Insignios oficiales de la tripulación de Steel Awesome! ¡Los veo luego! ¡Es el mejor día de todos! Que se me haya pinchado un neumático es la mejor cosa que me pudo haber pasado. Quizá ya es momento de repararlo. ¿No es cierto? ¡Amigos motociclistas, vamos! ¡DJ, ayudemos! ¡Ah! 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 ¡Sí! Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! ¡Ah! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Taller! ¡Vamos, Ricky! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¿Salto hacia atrás y correr? ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El neumático de Maxwell está atascado! ¡Loop! ¿Puedes subir al techo? ¡Family! ¡Loopsy, Foster! ¡Vamos! ¡DJ! ¡Construye una rampa! ¡A toda velocidad! ¡Vamos! 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 ¡Hora de bajar, Maxwell! ¡Gracias! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Empuja a Maxwell hacia adelante! ¡Scootio! ¡DJ! ¡Ayúdenos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Ajumá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Lo lograron? ¿Me rescataron? Creo que puedes bajar por aquí, Maxwell. ¡Ricky a Toot! ¡Lo tenemos! ¡Cambio! ¡Copiado! ¡Barón! ¡Bien hecho, Ricky! No podría haberlo hecho sin ti, hermanita. ¡Oye! ¡Es verdad! ¡No podrías! ¡Guau! ¡Marón! ¡Bien hecho, Joe! ¡Papá! ¡Barrón! ¡Toot! ¿Nos llamaste? ¿Está todo bien, niños? ¡Toot Zoom reportando! ¡Despejado! ¡Garrón! ¡Garrón! ¡Guau! ¡Garrón! 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 ¡Aquí está Ricky! ¡Y la esfera para motocicletas! Ah, teníamos que traerla hasta aquí tarde o temprano, ¿no? Supongo que hice eso por ustedes. Bueno, eso es genial, Ricky, pero aún no estamos listos. Aún necesitamos que tú y DJ terminen el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¡Oh! Te diré cuál es. Deben aplastar esa gran pila de arena alrededor del lote con estos tubos enormes y aquí. ¡Es un gran trabajo! Podría tomarles todo el día. ¡Tenemos una mejor idea! Lamento no haberte ayudado antes, DJ, pero ahora hacemos un trabajo zultástico. ¡Niños listos! Me hubiera gustado pensar en eso antes. Muy bien. El terreno está listo. ¡Pongamos esto en su lugar! ¡A terminar el trabajo! ¡Bien! ¡A esto le llamo un buen día de trabajo, DJ! ¿Por qué no das una vuelta? Creo que es una vuelta para dos motocicletas. ¡Rum! ¡Yupi! ¡A rodar! ¡Sí! ¡Oye! ¿Para qué es ese botón? ¡Ah, ah! No lo toques. No lo toques, Luke. No, no, no. ¡Pero hay muchos botones! No. ¡No! ¡Ah! ¡Ah!